Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Bene Capuyol En esta ocasión les mostraré mi primera guía de personaje Obviamente la haré de mi ocra de Inteaji En esta guía les mostraré los hechizos que más usa estas ramas elementales del ocra Así como también los hechizos pasivos que se suben y los activos Así como los sets que he usado a lo largo de todos estos niveles que he jugado Lo primero que voy a hacer es resetearme Como te reseteas, vienes con Gerard o cualquiera del Gerard de su nación Y hablan con él, les va a decir una misión Aquí te aparece un signo de admiración en amarillo Y es hace una vez al mes, si ya lo hiciste no lo puedes hacer así que pase un mes Yo ya le di hablar, como pueden ver en esta sección ya me pide todo lo que tengo que traer Obviamente previamente ya había juntado todo Lo empiezo a entregar, uno por uno Para que me mande acá en Ojedo Ya está Ya cumplí la misión Las maneras de resetearte son una vez al nivel 30 Que puedes hacer lo mismo con Gerard Pero no te pide los ítems Sino que te envías directamente La otra es comprando un pergamino de resete con ogrinas Que realmente estaba un poquillo, un poco caro Y esta que es juntando todos los materiales Los materiales que junté fueron alas de mosquito, lenguas de sapo Huesos de cháfer El de sufocía era Hojas de coco Hojas de coco De estos fueron 200 Los siguientes son de 150 Los cuales son cuernos de escara Encías de balín Aletas Me faltan los crines Obviamente cada uno de estos se consigue en Bonta, Bragma, Sufokia y a Magna respectivamente Bueno, sin más problemas Los vamos a Con Canojedo Para que me resetee Teleportame Llego aquí con Canojedo Para resetearme simplemente tengo que hablar con él Quiero poner En cero Mis competencias y mis hechizos Ok, acá es donde ya sale la tabla de restribución de hechizos Como se pueden dar cuenta Yo me enfoque más en la rama de fuego Pero esto está mal Porque mi ocra es aire ágil Entonces tendría que redistribuir mis puntos Que es lo que voy a hacer a continuación Los hechizos importantes del ocra de fuego-aire Es la flecha ardiente La flecha de inmovilación Y la explosiva en la rama de fuego También la cegante es bastante buena Además de que la baliza aumenta los daños Prácticamente la rama de fuego Para mí, a mi punto de vista Todos los hechizos son esenciales En la rama de aire Debería tener alta la flecha buscadora Y esta, la flecha de tempestad Pero esta como nunca la utilicé Esto no tiene nivel Entonces esto es lo que vine a corregir Para hacer un buen ocra de tierra ágil Eh, fuego ágil, perdón Voy a subirle todos los niveles que pueda Vamos, vamos un nivel a esto A la baliza igual Bajamos niveles a esto A esto igual Quiero llegar a la 90 Así que Uso menos Uso más la ardienta Así que le voy a bajar Está 101 No, está 102 Lo llevo a 90 Esta flecha también esto de Puede compensar un poco el daño Así que es bueno como tenerla en un nivel Alto Yo diría que está muy bien en el 33 Y la baliza pues de vez en cuando hay que Pero no, no la voy a subir Eh, voy a subir estos hechizos solo porque quiero un poquito más de reses de Tipo tierra Vamos a dejarlo así No saben que, mejor no Vamos a robar la experiencia de estos hechizos Y subirlo si le da la baliza 17 17 y un poquito menos Vamos a dejarlo todos en 3 18 19 Y no voy a llegar a 20 Esto lo voy a poner acá Y así es como más Debería estar más o menos La rama elemental de De aire Estas dos flechas son las que más se utilizan A mi punto de vista Esta es solo para alejar enemigos Y esta para Eh, hacer un daño Eh, extra Que atraviese Bueno, yo voy a dejar así mis hechizos Perdí un poco de daño de fuego Pero no, no fue la gran cosa Validar hechizos Ok Ahora vamos a lo importante Las maestría Las hechizos pasivos y activos Pueden ver Eh, lo primero que van a ver aquí Es que tengo 5 de esquiva Esto, si no me equivoco Lo mencioné La masmo del tofu El tofu dinero Cuando hace los logros Te dan un pergamino Que te da 5 de esquiva No importa que te resetees Estos pergaminos se van a mantener Bueno Lo importante Que vamos a subir de primero Eh El primero que vamos a hacer Es juntar todos los puntos de aquí Para alcanzar el punto de movimiento Esto se te da al nivel 31 Ya lo puedes subir Porque te pide 150 puntos Entonces voy a repartir 150 de acá Lo primero es vista aguda Yo les aconsejo subirlo al 10 Luego de subirlo al 10 Van a subir el tiro potente Yo igual lo subí al 10 Después de tiro potente Ya fui alternando Entre precisión de okra Espérate que ya repartí más puntos De los que 150 Aquí Aquí Entonces Esto es por ahí del nivel 30 Así más o menos Lo deben tener al nivel 30 Ahora Tienen que juntar de nuevo Hasta el nivel 51 Para poder ponerse El punto de acción Perdón Lo puse al revés Primero puse el move Y luego el punto de acción El punto de acción es con 150 El punto del move es con 100 Al nivel 51 Ya deben de tener los dos Es lo más importante Que deben de hacer Con todos los personajes Tener su move Y tener su punto de acción Le damos a aceptar Y vamos a tener 310 igual acá Bueno Como les dije Subíamos presión de okra Ya deben de estar por el nivel 51 Aproximadamente Para hacer esto De aquí Ya es Decisión propia Subir el tiro potente O subir la vista aguda A mi me gusta más La vista aguda Porque al nivel 20 Te da uno más de alcance Y de allí Maximizo tiro potente Que al nivel 51 Debe quedar así Bueno Ahora Aquí es Donde hay una Gran Como podemos decirle Un gran problema A la hora de hacer un okra Ya que O Que prefieres Tener alcance O tener tus críticos A mi mucha gente Me ha dicho Que es mejor Tener el 50% De críticos Así que por eso Le voy a subir a críticos Y a partir de ahora Tú decides Si vas a subir el alcance Te cuesta 80 Los críticos Cada punto Te cuesta 15 Entonces yo voy a Subirme los críticos Me dijeron que me suba 11 de críticos Así Así voy a alcanzar Un 45% De críticos Que es bastante El tope Debería ser 50% Pero como no tengo Los puntos Para llegar Hasta ese nivel De críticos Lo manejo Para daño Repartimos de nuevo Los puntos Aproximadamente De aquí ya debes De estar en nivel Repartí 11 De a 15 Son 150 Son 30 niveles más 31 33 niveles más En este torno Ya debes ser Aproximadamente 85 Maximizas tu tiro potente Subes toda tu precisión De ocra Y el tiro con arco Es importante Para el control De las balizas De fuego Y estos son Los 4 hechizos Que utiliza el ocra De fuego aire De los pasivos Ahora Para poder A maximizar Tus daños En el ocra De fuego aire Vas a empezar A subir Con bata a distancia Este destate Seguro de poder Subirlo todo Hasta nivel 9 Porque es muy útil A partir de acá Ya empiezo A buscar mis daños Mis daños Se centran En agi Y inteligencia Voy a utilizar Todos mis puntos Como saben Soy 111 112 Hay un pequeño detalle Acá Que yo no conocía Hasta hace poco 36 Está bien No 37 36 Lo primero Que tiene que hacer Es subir Su primera rama Elemental La primera Que vayan a utilizar Ustedes Para que No haya ningún problema Entonces Ustedes simplemente Le dan click Y no suban así Porque te va a estar Constando de 3 puntos Entonces Lo dejan así Y le dan Click Luego Ya al subirlo Acá Se dan cuenta Me cuesta Hacer un punto Cuando empezo A hacer esto Wackfu Fue la Para que te puedas Ramificar bien Esto de Tus áreas De daño Para que te puedas Hacer bielemental Como se debe Entonces Ya le doy click Y así es como Reparte Hasta ahorita Estoy repartiendo Mis puntos A partir de ahora Voy a repartir Mis puntos Para que estas dos Este Me vayan dando Más daño Ahora En los activos Me pongo Combat a distancia 9 Porque me ayuda A darlo Con mayor fuerza A los críticos Que me subí Y luego Retiraba Lo subo Hasta el tope Que tengo Que es hasta 7 Lo tengo que llegar A 9 Que hace Cada habilidad De locra Las tres Que utilizo Activas Son zafadura La cual me aleja Una casilla Es decisión Tuya Maximizar Zafadura Que se puede Alejar Dos casillas Nivel 9 Y empujar Al otro Un 30% De posibilidades Para que sea Un total De tres casillas Esto te va a costar Dos PM Y dos Paz Y un PM O retirada Baliza Que la retirada Baliza Funciona Obviamente Poniendo una baliza Y tirando la habilidad Hacia ella Esta nivel 9 Te cuesta 2 Y se puede lanzar A una distancia De 6 Es un muy buen escape Que no cuesta mucho Solo cuesta un punto Costaría dos puntos De wakfu Con tu baliza Esas son las tres principales Ya niveles 150 y todos Me dijeron que Suba ojo de topo Pero pues obviamente No Me falta mucho Tiro con arco Porque un okra Fuego agil Esta tiro con arco Porque este okra Goza de su gran esquiva Entonces Tiro con arco Te da En nivel 20 B40 Esquiva 2 el control Para poner tus balizas De fuego Y hacer mayor daño Y cargas a las balizas Las cargas a las balizas Hacen que estas duren más La precisión de okra Que hace la precisión de okra Al atacar Tienes la posibilidad De 35% De darle En un miembro 35% De darle en el cuerpo O 30% De darle en la cabeza Esto maximiza Los daños Como pueden ver Un tiro en la cabeza Se da 80 más A los daños Que es una gran Diferencia En daños Luego vista aguda Es esencial Para cualquier okra Al nivel 10 Te da un alcance Y 5 de golpes críticos Al nivel 20 Te da 2 de alcance Y 10 de golpes críticos Y por último Tiro potente Mientras más lejos Este el oponente A 4 casillas de distancia Quitas 40% más Y a 7 casillas de distancia Quitas 60% más ¿Por qué este okra No utiliza perforación? Porque perforación Es esencialmente Para la rama de tierra Ya que aumenta El poder de tu flecha Destructiva Pero pues A nosotros No nos ayuda del todo Algunos decían Ponle uno de perforación Porque al activarlo Puedes activar Clavado al piso Que te quita 3 moves Pero pues realmente No es esencial Ya no es necesario Estos fueron los hechizos Pasivos Así como los puntos Que tienes que repartir Ahora pasaré A los sets Que usé a lo largo De mi personaje Como pueden ver Acá ya tengo reunidos Los sets Espero que me deje No me dejan Necesito destruir Unas cosas Déjenme ver rápido Que destruyo Todo eso Todo eso Me sirve Bueno Esto no me sirve Ya me va a dejar No Esto no me sirve Esto no me sirve Y ya me debe dejar Bueno el primer set Esto de A nivel 5 5 10 Es el aventurero No lo pongo Porque realmente Con solo las misiones Subes a nivel 10 Y en un abrir Y cerrar de ojos Subes a nivel 15 Al nivel 15 El set que te debes De poner Es el jalato Este es el set Jalato Vamos a hacer esto La pechera Este es el set Jalato completo Como pueden ver Consta de Todas las partes Me voy a quitar el arma Y A ver Que puedo romper Que puedo romper La crema No esto no Voy a romper Los crines Como pueden ver Esto es lo que tendrían Al nivel 15 Quitando el pavo Y la mascota Que hayan podido conseguir Esto de Yo utilizo Al Escarabajo Escaramosca Que me da daño De fuego Y como me enfoco Más en la rama De fuego Como vieron Al nivel 15 Este es el set Arma No la No la recomiendo Mucho Porque no hay armas Tan buenas Y que no vamos a usar Durante mucho tiempo Así que no No les encuentro Tan esenciales Luego De este set El anillo Extra Puede ser cualquier otro Como se llama Jalato Solo para tener Un poquito más de vida De todas maneras Este set No se va a usar Por mucho tiempo Esto 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 Aquí royal Falta La capa Casco Y esto Bueno El set El siguiente set Que vamos a utilizar Va a ser El escara dorado El escara dorado Se termina de utilizar Al nivel 42 Y Se compone Capa Anillo Amuleto Coraza Casco Y Cinturón Las botas Las botas Yo manejaba Las de jalato Hasta Unas sombreras Y me ponía Estas sombreras De hecho Cualquiera Estas sombreras Me las ponía Solo por los golpes Críticos Y los daños De hecho Estas me ponía Las botas Que utilizaba Eran al 47 Que son las De rictus A magna O las Rictus Bragma De preferencia Este anillo Y seguía Utilizando El anillo De jalato Hasta ese momento Luego Del set Escara dorado Que como pueden ver Dalpa Y los daños A fuego Y un poco De aire Se complementaba Con el set Escara Ébano Que se utiliza Al nivel 62 A este nivel Ya había Subido a 65 Y me ponía Este arco Cambiaba Las sombreras A estas A las sombreras Peludas Y el escaraébano Lo sacamos Y utilizaba El anillo Esto El cinturón Falta una parte La capa ¿Dónde está la capa? Utilizaba La capa El casco Ah Tengo problemas Acá La coraza Igual Y así era Como iba En este nivel Con el set Escaraébano Completo La coraza Ébano Y la casca Ébano Que estos son De niveles 50 Al 65 Ya usaba Este set Completo Después de este set Completo Ya pasé A utilizar Este anillo Me lo cambié El escara dorado Me lo cambié Con este anillo Y este es el set Que tenía Al nivel 65 Luego llega La gran hora Del set Lunar Es uno De los mejores Sets Voy a romper Esto El set Lunar Se utiliza Todo Al nivel 72 Nivel 72 Te pones Te pones Todo el set Al nivel 72 Este es el mejor Set Para los Personajes De Fuego Aire Da dos puntos De acción De hecho Aunque no seas Fuego Aire Sea solo De una rama Aire O fuego Respectivamente Es muy bueno El set Me faltan Unas partes Déjame Los encuentro La coraza Y me falta El anillo ¿Dónde está el anillo? Acá Y el anillo Este es el set Lunar Utilizaba esto así Este El cinto Me lo dejaba Y la casca Me la dejaba Cuando llegué A nivel 70 No La casca Me la cambiaba Perdón La casca Utilizaba El dorabora Es excelente Para los ocras Da uno de alcance Un poco de sabiduría Y bastantes daños Es excelente Este Este set Para los ocras Perdón Después de que llegaba A cierto nivel Digamos 76 Me cambié A las Las sombreras A estas Que dan un poco más De iniciativa Y daños En las distintas ramas Y en el nivel 75 No lo tengo puesto A ver Déjame Aquí En el nivel 75 Utilizo esto El arma Ideal Para los Fuego Agi Al nivel 75 Me cambiaba el arco Al martillo troll Con este set Como pueden ver Al nivel 75 Ya tienen Todo su esplendor De poder Como un okra Ya bajan Bastante Tienen buena esquiva 10 pas 5 moves Es excelente A la hora De jugar Es lo que tiene que buscar Una vez que llegan A nivel 100 O antes Este es un buen set Tienen el alcance Extra De la dorabora Perdón 3 más Los daños Como pueden ver No serán Iguales Pero a lo mejor Serán 250 Y 300 De daños Respectivamente Es bastante Y ya cuando llegué A nivel 105 Me cambié el set Al cuervo blanco Que es el que estoy Utilizando No, no Perdón, perdón Me salte uno Ya cuando llegué Subí a nivel 86 Dejé Este set Acá puedes tomar Una decisión Si es muy difícil Esta decisión Ya que Tienes que Escoger Entre los 10 pas O solo Tener 9 pas Y Tener un poco Más de daño Porque Aquí Es cuando ya Usas el set Monja Te cambias La dorabora Te cambias El cinto Al péndulo Te cambias El amuleto Esto Y si no me equivoco Me falta La capa La capa Este es el set Monja ¿Cuántas Me falta? No tengo todo Tengo cinco partes Con estos dos Anillos Quitaba A ver Voy a poner esto Solo para guardar El lunar Un momento Porque estos Anillos No los utilizaba Los combinaba Con el set Monje El set Monje Me ponía El anillo Y me ponía Las botas Las botas Del set Monje ¿Dónde están? Ahí está Acá Y con esto Ya no tenía Ya no tenía Este Los diez Nueve Los diez cinco Pero sí que tenía Nueve cinco Que era lo que más utilizaba Por mis flechas ardientes Que tiraba tres Y tenía Más daños Aparte de Más vida Doscientos más de vida Más iniciativa Y un poquito menos De esquiva Pero este Este es el set Que utilizaba Al nivel Ochenta y seis Aquí Ahora sí ya es el Gran Al nivel Cien Perdón Te cambias El mazo A la masa De más caro Este ya es un mazo Un poquito más caro Pero de igual manera Te aumenta mucho Los daños Este sigue dando El PA Como pueden ver Es una de las mejores Armas Y te da Bastante vida Ahora sí Fui Llegué al ciento cinco Esperé llegarme Al ciento cinco Antes de comprarme Todo el set Que estoy usando En estos momentos El cual se compone Del cinturón Del cuervo blanco O sea Todo el set Cuervo blanco Que son Estas cuatro partes Me cambié El amuleto Al amuleto Del cuervo blanco ¿Por qué? Porque me da Uno de alcance Un PA Y críticos Que es lo que yo busco Y me cambié El casco Al casco De codiazo Que es de nivel Noventa y cinco El cual Esto me da Vida Iniciativa Y más críticos Generalmente Buscan los que Tenen críticos El anillo Aquí Royal Es muy bueno No da Si da críticos Da uno de críticos Y daño a ambos elementos Me lo cambié por este Y la única parte De mi set Que no estoy seguro De llevarla En sí Me gusta por el daño Y por los críticos Que da Es el anillo De la catapulta Que me lo cambia así Este es mi actual set Eh perdón Y las botas De Estas Las botas Marks Que pueden dar Un PM Bastante vida Daños Y resist Este es mi actual set El que uso Al nivel 105 Hasta el nivel 120 Lo voy a cambiar Solo una pieza Voy a cambiar Del set Que es El casco Lo voy a cambiar Al meca casco Y de allá Eh Al Pictus Si no me equivoco Lamento que esta guía Solo pueda abarcar Hasta el nivel 105 Cuando suba El nivel Y más Anexaré Los sets Que Utilizaré En ese momento Y Espero que esta guía Les haya Dado una Idea De como Se juegue Como Crear A su ocra De fuego Quiero recalcar Que es lo que yo hice No es una guía 100% Que deba seguir Son los pasos Que yo seguí Porque así sentí Que era la manera De hacer a mi ocra Yo no fui Leviando los hechizos Me esperé Al nivel 100 Para resetearme Esta es la segunda vez Que me reseteo Me esperé Al nivel 100 Para resetearme Y subir mis hechizos Elementales Porque era un poco Difícil subir Los hechizos elementales Al nivel bajo Porque no pegaban Casi nada La próxima guía Que les traeré Será la ocra La de mi ocra De tierra Fuego Esta Va a ser un poco Más complicada Ya que no Conservo los hechizos Me gustaría Que si Los que vieran El video Hasta este punto Que me dijeran Si realmente Es necesario O quieren Que les muestre Los hechizos Que estaba utilizando O simplemente Los mencione Y los muestre En el mercadillo O en la página oficial Para que así Pueda traer Más guías Me gustaría Poder hacer guías También de Todos los personajes Pero no los domino Y no me gustaría Que tengan Una idea errónea O les de malos consejos Ya me ha pasado Con un amigo Que está haciendo Un steamer Les di un mal consejo Y arruine un poco Su personaje Pero lo ayude A conseguir Sus partes Para rastearse Y ya está Una vez Última vez Yo fui BNK Puyol Espero que este video Les haya ayudado Y También me gustaría Que me den Algunos consejos Porque es la primera vez Que hago una guía No sé qué hacer No sé si mostrarles Combates No sé Cómo Desenvolver la guía Esta es la manera En la que la realce Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias por ver!